Vamos a ver ahora algunas opciones de sonido Para seguir jugando con el programa Entonces, vamos a decirle a ver de que forma podemos incluir sonidos Vemos dentro de, siempre seleccionando el objeto Vemos dentro de métodos, que tenemos este de reproducir sonido Vamos a usarlo ¿Y qué alternativas me da? Básicamente voy a tener tres alternativas Es usar algunos de la galería que ya viene Importar algún archivo de sonido que tengamos en la computadora Pero también grabar un sonido nuevo Esas son las opciones que nos da por defecto el programa Entonces, vamos a ponerlo Y vamos a ver Si fuera uno de los que existe, supongamos que ponemos gong A ver qué pasa, lo ejecutamos Y ahí realizó ese sonido Esas son las galerías Pero decíamos, podemos también importar sonidos Por ejemplo, le decimos que importe Y yo tengo acá ya en el escritorio Este que se llama efecto burbuja se me pende Lo que lo importe Y lo probamos Bien, entonces La primera opción fue los que ya vienen con Alice La segunda es un archivo cualquiera que tengamos en la computadora En este caso el MP3 Y la tercera opción, habíamos dicho, es grabar directamente un sonido Uno puede grabar con un programita que tiene el propio Alice para grabar Vamos a hacer ese ahora para probar la última opción Y de paso vamos a ver cómo se elimina un bloque Si quisiera eliminar este bloque que hago en esta parte Que es donde no hay nada Voy a tocar botón derecho Y ahí tengo la opción de borrar Entonces el último mosaico que puse recién El último comando lo saco Ahora sí, ponemos de nuevo reproducir sonido Y de todas las opciones elegimos grabar nuevo Dice grabar, sonido nuevo Le ponemos un nombre Vamos a ponerle sonido 1 Como de ejemplo Y ahora voy a grabar O sea que lo que yo diga es lo que va a decir este muchacho Vamos a poner grabar Hola, soy un astronauta Detener Lo ejecuto a ver cómo quedó Hola, soy un astronauta Le digo que está bien Ok Entonces, al ejecutarlo Hola, soy un astronauta Muy bien, hasta acá las opciones de sonido Seguimos en próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!